Esa obra ya se está ejecutando, se está haciendo con tubos de 100 milímetros, de un metro de diámetro, perdón, tubos plásticos con cámaras de inspección plásticas y hemos ya avanzado en una cuadra. Desde que comenzó la obra. Desde que comenzamos la obra. En su momento cuando le preguntábamos que se lanzaba la licitación para hacer la obra, nos daban un plazo de 60 días, ¿se vienen cumpliendo tal cual lo habían pactado? Sí, creo que vamos, si Dios quiere, nos acompañan un poco el régimen sin lluvias, vamos a llegar antes. En materia de desagües, este canal, este entubado de las aguas, llega hasta el canal que está en calle Circunvalación. Estaría en calle Simón Bolívar, para que ustedes se ubiquen con respecto a la circunvalación del lado oeste de la circunvalación, hacia la ciudad. ¿Así, por allí iría el canal hasta cruzar la ruta 9? Ese canal cruza, ya está hecho el cruce, cruza al lado de la ruta 9, está saliendo al lado de Bertotto Borglione y vuelve a cruzar la circunvalación en diagonal, para conectarse con otro canal que va hasta el plurio local. Y en el caso del canal que está en la circunvalación, pero del lado este la circunvalación, o sea, del lado de Rosario, ese canal que vemos que hace rato que se está abriendo, ¿ese canal cómo continúan las obras? Bueno, para eso tengo una buena noticia, estaríamos mañana ejecutando la apertura de la ruta 9 para hacer ese cruce. O sea, que ya, y estaría operativo ya el canal, porque ese canal estaba cerrado, digamos, o sea, estaba el hueco hecho, pero no cumplía su función todavía. Estaría operativo desde el ferrocarril hasta el canal plurio local. ¿Y falta todavía los permisos para cruzarlo por la zona del ferrocarril? Estamos gestionando el ferrocarril ahora en este momento. O sea, que eso podría verse concluido para fin de año, que en la época de lluvia es más importante. Ojalá, ojalá, porque ya estaríamos en condiciones, eso es un trabajo que se hace bastante rápido, lo más lento es la parte de trámites. Sí, la parte burocrática. La parte burocrática, lo de las autorizaciones. ¡Gracias!